¡Vámonos! La gente de aquí, de Playa Vija, cantando conmigo. Dice así. ¡Vaya, Antonio! Y a veces soy tuyo y a veces te miento. A veces te unido y a veces te un siento. Hay veces mi vida, te juro que siento. Porque es tan difícil sentir el concierto. Sentir concierto que sea difícil. A veces te miro y a veces me dejas. Me prestas tus alas, revisas mi cuerpo. A veces por todo, que nunca me falle. Y a veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces mi vida, te juro que siento. No darte mi vida entera, darte solo esos momentos. Porque es tan difícil vivir solo es eso. Vivir solo es eso, que sea difícil. A ver, todo el mundo conmigo. ¿Cómo suena? Dice. Un, dos, tres. ¿Cómo es? Cuando nadie me ve. ¿Cómo? Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve. Todo el mundo al revés. Cuando nadie me ve. No me limito al pie. Cuando nadie me ve. Puedo ser, no lo sé. Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve. Nadie se me ve. No hay ni importe nada. Y a veces en el cielo. La puerta abierta y en cabeza te cuento. Porque es de silencio. Y a veces que tú. Y a veces. No hay ni importe nada. No hay ni importe nada. No hay ni importe nada. De mi propia existencia Donde nacen las ansias Es mi decencia Hay cosas tan duñas Que yo no comprendo Y hay cosas tan mías Que yo no las veo Seguro que siento Que yo no las tengo No entiendo, mi vida Se encienden los versos Porque es tan difícil Sentir como siento Sentir como siento Como dice, fuerte conmigo Como dice Cuando nadie me ve Puedo ser o lo sé Cuando nadie me ve Puedo ser o lo sé Cuando nadie me ve Puedo ser o lo sé Cuando nadie me ve No me limita la tierra Cuando nadie me ve Puedo ser, no lo sé Cuando nadie me ve A veces me veo Doy mi voltereta Y a veces me siento La puerta abierta Y a veces te cuento Porque está en silencio Y a veces soy tú Y a veces A veces A veces Y a veces El tiempo